La psicóloga Marta Beato pues asegura que los dos años de pandemia han afectado por supuesto a la salud mental de los ciudadanos. La especialista afirma que existen pocos centros de salud gratuitos que puedan ayudar a los afectados. A estas personas, señores, que en estos dos años han estado en una especie de limbo, que han perdido sus empleos, personas que han perdido a seres queridos. Entonces, están así, sin saber qué hacer, en una especie de eso, de limbo. Y cuando se hacen la pregunta, ¿dónde puedo yo acudir para que me ayuden? No hay nada, absolutamente nada. Hay que ponerle atención a este tema de la violencia. Y tiene muchas vertientes. Pudiéramos decir muchas cosas de la violencia desde diferentes lugares. Yo en esta ocasión me quiero referir a cómo uno tiene que aprender a manejar sus emociones. Y dentro de ellas hay una que tiene un nombre cortico, que es una emoción a la que hay que tenerle respeto y saberla manejar, que se llama la ira. La ira es parte de la naturaleza, es una emoción propia de la naturaleza humana. Sin embargo, cuando la ira te posee, te lleva a hacer cosas que tú en tus cabales jamás harías. Entonces, por eso uno la ira tiene que aprender a no darle alas, ni para corregir un hijo, ni para llamar la atención, ni para protestar por algo. Porque eso va cogiendo fuerza, es como si tú la fueras alimentando. Y cuando ya ella se instala dentro de ti, ella te domina. Y esa ira contenida de tantas impotencias, de tantas frustraciones, de cosas que no pasan a los seres humanos, es la que se transforma en violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!